Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gustaría crear un archivo CSV a partir de un JSON? Bueno, pues, es fácilmente posible hacerlo. Simplemente tienes que ir a esta siguiente página de retrol.com slash utilities. Aquí te encuentras con varias herramientas que nos ayudan a desarrollar mucho más rápido aplicaciones y procesos. Y, bueno, vamos a buscar JSON. Perfecto, nos vamos a JSON to CSV. Previamente aquí yo ya tengo un archivo JSON. Simplemente lo voy a copiar. Control A, Control C. Y lo pegamos por acá. Control B. Perfecto, aquí como ves, ya me da la estructura de un archivo CSV, donde simplemente yo voy a clicar en descargar como CSV. Así de simple es como tú tienes tu archivo JSON a CSV. Aquí en Retrolive hay muchas funcionalidades. Si quieres aprender también a cómo mejorar o acelerar tus procesos de desarrollo de aplicaciones, suscríbete a este canal. Si tienes alguna pregunta, déjame en los comentarios. Nos vemos en una siguiente ocasión. Bye, bye.